Me he cojo a un T-Smith Estoy flameando Mata el puto caballo Sal, 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 sal Loquea, loquea, loquea Entras, entras Neko, puedes entrar Saca, saca eso Neko, saca eso Oh, lo mato, lo mato, lo mato Estaba jodidísimo de vida Neko, tío, ¿por qué no entras? A ver Va, que muere, va, que muere Muere, 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 ¿eh? Muere, muere Flaméalo, tío Está toque, no hay que muere Me tengo que arreglarlo, en el abril este Joder, tío Aquí hay que me voy a quitar, ¿eh? Qué pena, tío Vuelve, vuelve Salva Eh, pita, 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 pita Pita otro, pita otro Pita el metro otro Wow, vamos a morir ¿Pero cuántos son, tío? Los hijos de puta, estos han ido Vuelvo, ¿eh? ¿Dónde estáis? Yo estoy en la casa de donde estábamos Estamos con ellos aquí, tío Sí, yo estoy contra el 3, yo estoy contra el 3 y estoy muriendo Con mi, tío, flamé en 3-3 ¿Dónde estás, infa? Estoy en... con KK, con el... con el... ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde? No me digas con quién Dónde estaba... donde estaba, eh... donde... Estábamos pegándonos con Winter Coño, está mi dragón todavía por aquí ¿Ahí? ¿Dónde estábamos pegándonos con Winter? Sí, 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 sí ¿Estoy yo ahí? Estoy, estoy aquí yo Se ha quemado uno, se ha quemado uno Guau, guau, guau Me van a matar por tu duda, cabrón ¿Dónde? ¿Qué estabas con ellos? Me pejo a Ibori Ibori está jodidísimo de vida Sí, pero si no se lo he terminado a poco Que lo que pasa es que se ha quemado un fotón Otra vez ¿Qué? Me ha enganqué otra vez ¿Dónde estás, Neko? Yo me piro, aquí Va, tengo que ir, sí A mí me lo he dejado que me ha enganqué Esco